Hola a todas y a todas, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Berlín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre quiero darles las gracias por todas esas personas que me siguen, que me apoyan en el canal, a esas personas que le dan a like, comparten, les escriben de abajo los vídeos y escriben todas esas cosas tan positivas y tan importantes hacia mí, de verdad. Desde aquí les mando toda mi energía y toda mi vibración. Hoy vamos, como ustedes ven, vamos con tres números, vamos con el 1 que es, aquí tenemos la abeja, tenemos el número 2 que tenemos la ranita y tenemos el número 3 que es la mariquita. Así que por favor visualícenlo, conecten con uno de los 3, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Como siempre vamos con un interactivo importante, recordarles que aparte del interactivo vamos a utilizar el tarot y la evidencia, como siempre ustedes saben, para cada número y en este caso para la abejita, para la ranita y para la mariquita, sacaremos la diosa del oráculo, que es un mensaje directo para cada número y el tarot del paraíso. Y después en cada eso vamos a utilizar hoy el pendro, aquí vemos el pendro que vamos a utilizar, y vamos a hacer una pregunta libre de ustedes, que esto quiero complementarlo para que ustedes se sientan mejor y puedan aprovechar bien este interactivo. Así que vamos a hacer hoy, conecten, escriban una pregunta, piensen en la pregunta, hagan una pregunta cerrada, no hagan una pregunta abierta porque yo voy a contestar al sí o al no, y vamos a utilizar el pendro para conectar con la energía, que hoy tenemos muy buena energía, para el 1, para el 2 y para el 3. Así que ya saben, vamos a intentar hacer esa pregunta cerrada, al sí y al no en cada número. Esto es lo que vamos a complementar al día de hoy. Así que muy atentos a todos. Yo desde aquí quiero agradecerles las gracias, vuestro apoyo, sé que esto es interactivo a ustedes, les está gustando, gracias por el apoyo también del chat directo, y por todo lo que hacen por el canal y por nosotros, por mí en este caso. Por lo cual yo sé y siento que a ustedes también les está ayudando estos interactivos a pasar estos momentos excepcionales y toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, la pregunta de hoy, ¿qué sentimiento, qué piensa y siente al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me extraña? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Vamos a empezar, en este caso vamos a corresponder, vamos a ir en orden, y vamos a ir con el número 1, ¿vale? A todas las personas que hayan elegido el número 1, lo vamos a poner aquí. Muy bonito además la abejita, o sea que la abejita conecte con ella, vamos a intentar, haremos una de elefantes, meteremos también tortugas, vamos a meter los elefantes siempre dos veces en semana, y vamos a conectar con eso. Recordarles que vamos a utilizar el péndulo, ¿vale? Así que ya saben, yo lo que sí les voy a pedir siempre, que si les gusta el interactivo, que le den ese like, que lo compartan, que se suscriban, que es importante para el canal, y que le den a la campanita a todas, para que le lleguen todas las notificaciones. Escribir debajo de los vídeos vuestros opiniones, y también vuestros datos para ese sorteo, de esa virtud de evidencia y de ese ritual. Y ahí están los teléfonos para los que quieran una cita en privado conmigo, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a marcarnos en el 1, y en este caso, como pueden ver, la abejita, a ver qué nos dice, a ver qué va a suceder, qué piensa y siente a día de hoy conmigo, me ama, me extraña, esa es la pregunta del millón, así que vamos a ver qué nos marcan los arcanos, y la evidencia, qué podemos sentir, hagan una respiración profunda, por favor, y a ver qué energía nos viene a partir de ahora. Recordadlo del péndulo, vayan pensando esa pregunta, por favor, si deben parar el vídeo, lo paran, y vuelven otra vez a conectar. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver, vamos a poner, en este caso, vamos a ponerse, tres líneas de cinco, a ver qué energía podemos sentir y percibir a partir de ahora, ¿vale? Esto es muy importante, conectar con toda esta vibración. Bueno, de entrada, les digo lo que les viene, aquí tenemos el mundo, tenemos las estrellas y tenemos oro, ¿vale? Yo, aunque ustedes crean, por momentos, y aquí lo marcan realmente, y lo que sigue corriendo y lo que marca aquí es importante, es verdad que han tenido, han estado en una situación muy al límite, porque aquí se ven limitaciones, me hablan de estancamiento, me hablan de bloqueos por momentos, y esto ha ido, digamos, afectando vuestra situación, ha ido como desgastando progresivamente vuestra relación de una manera importante, pero esto viene de consecuencia a partir de dos años aproximadamente, lo que ha ido afectando, pero más en estos últimos meses, como que todo ha aflorado más, todo se ha puesto más, como más al límite, ¿vale? Recordarles que también es por cómo está la energía, por cómo está todo, estamos más agritados, estamos más alterados, estamos fuera de órbita, estamos como fuera de lugar por momentos, y no sabemos lo que nos pasa, ¿vale? Cuidado con eso, porque eso va muy relacionado a todos los procesos y a todos los cambios que ustedes puedan sentir o vivir, ¿vale? Yo lo que sí les adelanto, lo que sí sé, que en este caso a la pregunta que hoy estamos conectando, que queremos saber el por qué, de por qué está esto así, por qué está afectando, bloqueando todo esto, yo en primer lugar quiero adelantarles lo siguiente, yo siento que aquí los pensamientos que hay hacia ustedes son, además aquí marca lo que siento, lo que puedo vivir, lo que puedo establecer, yo veo pensamientos muy, muy fuertes y muy importantes por parte de esta persona, veo que es una persona que sí siente por ustedes, si hay un sentimiento muy sincero, muy puro, pero es cierto que es una persona que no lo expresa, no les, digamos, no le, no notan en esa persona algo que ustedes les puede decir, bueno, sé que me quiere, sé que siente por mí, por la forma de expresar les crea mucha miedo, mucha inseguridad, digamos como que es una persona, digamos que está siempre en un punto que les crea una grandísima inseguridad y un gran miedo, que es lo que yo siento y percibo por momentos aquí, y quieras o no, les va creando una gran inseguridad y una gran inestabilidad, pero sí podemos hablar de ese amor, de ese sentimiento, porque aquí se ve totalmente muy marcado y muy claro, pero sí está en un punto que siempre está creándonos esa gran inseguridad. Entonces vamos a la gran pregunta, vamos a esa pregunta a ver qué nos marca. ¿Qué siente y piensa en el día de hoy por mí? Sentimientos, veo que son sentimientos de amor, es un sentimiento muy claro hacia ustedes, y noto que aparte que sí veo que sí les ama, sí les echa de menos, sí piensa que ustedes todo el tiempo, hay un amor considerable desde siempre, siempre lo demuestra en hecho, no lo expresa, pero sí lo demuestra en actitud y en forma, y eso es lo que ustedes tienen que ir midiendo por parte. Es verdad que esta persona últimamente no está igual, hay unos cambios muy fuertes energéticamente en esa persona, porque también siento que hay gente que está intentando influir desde la envidia, desde la maldad, desde esa energía que altera y afecta toda la relación, y está siendo un poco como de, digamos, como de traba, ¿no? Por el momento está siendo como una traba para ustedes. Pero sí veo como que ustedes deben seguir luchando y caminando en esta relación, deben seguir hacia adelante, porque aquí se ve que todo esto se vuelve a establecer, se vuelve a unir, y yo veo que vienen cambios realmente importantísimos para ustedes. Lo que sí tengo que dejar muy claro, es que el amor es total aquí, o sea, yo percibo ese gran sentimiento que está totalmente muy unido y muy marcado hacia ustedes. Pero lo que estamos hablando, noto que hay por momentos unos cambios y una gran inestabilidad, que es lo que puedo sentir y lo que puedo percibir ahora mismo. Por lo cual, los sentimientos están unidos, establecidos, de manera muy importante por lo que puedo sentir y por lo que puedo ver a nivel general. Esto es lo que les puedo decir y lo que siento en estos momentos. Por lo cual, por favor, confíen en lo que les digo, ¿vale? Porque el sentimiento está en vuestro camino, está unido y está muy enlazado. Si les ama, si les echa de menos, si siento que los pensamientos, yo veo pensamientos a presente y a futuro inmediato, de que esta persona va a ir mejorando y se va a ir comprometiendo hacia ustedes, ¿vale? Y esto es algo que también sé que va a suceder y esto les va a dar a ustedes una fuerza y una energía muy importante. Por lo cual, por favor, deben confiar en lo que les estoy diciendo, porque el amor es totalmente muy puro en este punto. Bueno, vamos ahora con la diosa, vamos con el talero del paraíso, pero después vamos con el péndulo, recordar a esa pregunta cerrada, al sí y al no. ¿Vale? Así que vamos a recordarle siempre cualquier cosa, ahí están los teléfonos, para consultar sitio conmigo en privado. Ahí está el WhatsApp para hacer consulta y el teléfono aquí. Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a marcar, vamos a marcarnos de una manera importante, a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que se va a establecer. Vamos a ver el mensaje de la diosa, cuál es el mensaje para ustedes. A ver cuál es el mensaje para el número uno, para la ovejita, abejita, perdón, a ver qué les da. Espero que les gusten los números para hacer un poco de cambio y variar un poco para ustedes, porque se lo merecen. Bueno, aquí nos marca transformación. Experimentas enormes cambios justo ahora, lo que tiene grandes bendiciones. Transformación, nos habla de transformación, como que en estos momentos, justo ahora, vienen cambios muy importantes para ustedes, que serán grandes bendiciones. Transformación. Así que cuando hablamos, acuérdense que le hablaba de cambios, hablaba de que vienen situaciones nuevas para ustedes, justo ahora. Así que vienen como grandes bendiciones y grandes situaciones importantísimas para ustedes. por favor tengan fe y confianza en lo que les digo, pero lo que vienen son transformaciones y esa energía les va a ayudar mucho a lo que va a venir a presente y a futuro. Vamos ahora con el tarot del paraíso, que es un mensaje también directo para ustedes, que es lo que yo quiero, que ustedes conecten estos momentos y a ver por dónde van las energías, qué es lo que va a suceder. Bueno, esta simboliza el amor, simboliza la buena energía, la buena vibración, el gran cambio. El corazón simbólicamente en el cielo te protejo cada día, te protejo cada día. Es el amor, es el sentimiento, es la unión y la reconciliación. Te protejo cada día. Bueno, preparados para el sí y el no, a esa pregunta, por favor, conecten, hagan esa respiración, conecten con la pregunta al sí y al no, al número uno, a la vejita, a ver qué nos marca, qué podemos percibir al sí y al no. A ver qué nos marca, a ver qué nos quiere decir en estos momentos, a la pregunta que ustedes en estos momentos están realizando. Aquí claramente nos marca totalmente que sí, ¿vale? A esa pregunta que ustedes me han hecho, han hecho al, el número uno, a la vejita, hay un sí total, ¿vale? Considerablemente muy marcado, además, no hay duda de esa pregunta, ¿vale? Ya ustedes sabrán lo que habrán preguntado, pero ya les hablan de algo importantísimo y positivo para ustedes. Aquí es un sí, un sí total, ¿vale? Así que paramos y hablamos de ese sí para el número uno, ¿vale? Pasamos ahora al número dos y a esa ranita, ¿vale? A esa ranita que vamos a conectar de buena manera a partir de ahora. Vamos a recordar también que aquí vamos a utilizar el péndulo. A esa pregunta vaya empezando el número dos. Vamos a concentrarnos por evidencia. ¿Qué siente y piensa al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Qué piensa al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Qué conexión hay? ¿Qué vibración hay ahora mismo? Recordarles que estamos utilizando siempre la evidencia que es muy importante, es el hilo conductor con los arcanos, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en estos momentos, qué es lo que va a pasar, qué siente esa persona, qué amor les tiene, ¿les ama de verdad? ¿Les extraña? ¿Les echa de menos? ¿Piensan ustedes todo el tiempo? ¿Qué vibración? ¿Qué energía hay? Fundamentalmente, ahora mismo, que es para ustedes importantísimo saber qué conexión, digamos, se está moviendo a nivel general. Bueno, vamos a empezar en esta esquina de abajo. Aquí tenemos la fuerza, tenemos el loco y tenemos la tempranza. Estoy enfocándome un poco en lo que nos marca, en lo que estoy sintiendo y percibiendo hacia ustedes. Algo que quiero decirles, a ver, ustedes están en un punto, están entre, como en dos caminos, en dos situaciones, ¿vale? La situación uno o la situación dos, y no, tienen una indecisión importante por todo lo que ya ustedes han vivido y todo lo que ha ido pasando periódicamente en estos últimos meses porque tienen miedo a seguir sufriendo, a pasar por todo lo que están pasando o volver en el tiempo que esto se alargue, ¿vale? Hay una situación ya de agobio, ya de poca paciencia donde ustedes, digamos, están viviendo una situación para ustedes bastante difícil, bastante inestable. Aquí se puede sentir, se puede percibir y para ustedes no está siendo fácil porque internamente hay momentos que están bloqueadísimos y están afectados y digamos como que quieren pero no pueden, o sea, que el dolor es tan fuerte que les ha llevado a muchos pensamientos y a muchas situaciones límites donde sé que ha afectado toda la parte de ustedes personal, profesional, les ha afectado en su salud, en ese sueño, en la alimentación, en ese día a día, es un sin vivir y esto les tiene como acorralado, o sea, es como que están acorralados de manera totalmente importante por lo cual quieren avanzar, quieren dar paso pero internamente no saben qué hacer, o sea, que viven en una gran incertidumbre, o sea, viven en una situación que no saben si coger el camino 1 o el camino 2 o el seguir o no el seguir, están un poco en esa, aunque todo empiece a moverse y ustedes están ya realmente hasta arriba, están afectados por todo lo que han vivido que ha sido, ha sido, digamos, un vía cruz y ha sido un calvario para ustedes y lo siguen viviendo, ¿vale? Aquí se ve esa fuerza, esa lucha que ustedes han tenido y siguen teniendo para poder mejorar o poder salvar la situación, o sea, que ustedes, quieras o no, digamos, de una manera u otra, les ha afectado y les ha puesto contra la barrera, les ha puesto realmente muy al límite la situación, por lo cual yo puedo entender muchas cosas de lo que ustedes han ido viviendo, pero vamos a la pregunta de hoy que es lo que yo quiero que sepan, pero aquí se ven los obstáculos y todo lo que han ido viviendo o procesando, ¿qué siente y piensa al día de hoy por mí? ¿me ama? ¿me extraña? Bueno, lo primero que es una persona que les puedo decir que sí siente por ustedes, o sea, el sentimiento se ve desde el primer minuto de que ustedes se conocieron el sentimiento totalmente sincero, es como una persona que realmente se conocieran de toda la vida, hay una gran conexión entre ustedes, hay un gran amor, por lo cual yo veo una gran energía y yo siento que esto va a ir hacia adelante, o sea, yo noto que sí les ama, por supuesto, sí les extraña, sí les echa de menos, pero es una persona que ahora mismo está como confusa, está como mal, pero por todo lo que está viviendo, por todo lo que está realmente procesando, por lo cual sé que aquí vienen unos cambios y unas situaciones que a usted le va a dar una fuerza mayor y esto va a hacer que todo vuelva a coger el color y el camino que debe coger, o sea, que no tengan temor y miedo porque yo les aseguro que el amor que hay aquí es total y el sentimiento es importantísimo, yo veo una situación de prosperidad, de gran cambio y va a ser de manera inmediata, pero sí es cierto que todo esto les está afectando y bloqueando internamente porque aquí se ve que ha sacudido y que ha alterado muchísimo vuestra situación, todo ha sido para ustedes por momentos de gran dificultad y les ha creado por momentos gran inestabilidad, pero aquí se ve el amor y el sentimiento que hay, por lo cual no duden que todo esto va a ir hacia adelante, que esto va a traer unos cambios muy importantes para ustedes y estoy seguro de ese amor y de esa conexión que va a venir pronto, así que en este caso podríamos hablar de la siguiente manera, que el sentimiento que hay es total, piensa cosas muy importantes de ustedes por lo cual va a dar, los pensamientos son para prosperar, para mejorar, para comprometerse a presente y a futuro inmediato y si es una persona que les ama y si les echa de menos, eso quiero que lo tengan claro, así que yo desde aquí les mando toda esa fuerza y toda esa energía, vamos ahora con la diosa, con el paraíso y con el pedro, vayan pensando en esa pregunta, aunque no vaya de lo de hoy, esa pregunta que ustedes quieran pedir al pedro, al número 2 y a la ranita, así que conecten con ellos, cualquier duda, ahí están los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo para consultar si te conmigo en privado y ya saben, cualquier cosa, si no se identifiquen, déjenlo correr hacia el universo, pasamos ahora directamente a la diosa, a la diosa, a ver cuál es el mensaje para ustedes en estos momentos, concéntrense, por favor, a ver qué energía hay, qué nos dice la diosa del oráforo hacia vuestra persona, bueno, aquí nos marca la diosa besta, hogar, la situación de tu hogar está mejorando, bien por una mudanza o por un saludable cambio de ocupante, o sea, lo que quiere decir en el hogar, si había alguien tóxico en vuestro entorno o alguien negativo, que esos ocupantes que ya no están va a hacer que la energía de la vivienda cambie, pero también esa mudanza o esa situación nueva va a traer todas esas personas que hayan cambiado de lugar y que hayan elegido el número dos, la ranita habla de un cambio, de una prosperidad, de una situación nueva para ustedes, confíe en lo que les digo, ¿vale? Así que por ahí también veímos cambios importantes, vamos al tarot del paraíso, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice, vaya empezando la pregunta del sí o no al tendro, ¿vale? Que es muy importante, ya iremos metiendo más cosas, se los aseguro, para que ustedes puedan sacar mi espíritu es libre, o sea, mi espíritu es libre, es como que es una persona que está abierta, que está sola, que no está con nadie, que está moviéndose por ahí, y que es libre, ¿vale? Como que no está comprometido, establecido con nadie, ¿vale? Esto es lo que nos marca. Bueno, vamos a esa pregunta, por favor, conecten, hagan una pregunta cerrada, yo les recomiendo que no hablan una pregunta muy abierta, al sí o al no, algo por ustedes importante, sea de amor o de lo que sea, no tiene que ser del tema de hoy, ¿vale? Pero hagan una pregunta, piensen en la pregunta por ustedes, la primera que les llegue, la que les llegue por intuición, esa es la que tienen que hacerme, yo voy a levantar el péndulo y lo que nos marque, el sí o el no. Bueno, aquí nos marca claramente que no, ¿vale? Que no, lo que ustedes hayan preguntado, ¿vale? La primera salió sí, la segunda marca que no, así que ya saben, es no, ¿vale? Esto me hablan que no, así que conecten con eso, al sí o al no, ¿vale? Hablamos que es un no de una manera importante, así que lo que hayan preguntado, espero que les haya valido de bastante. Vamos ya directamente al número tres, de todas formas, ya les digo, cualquier duda importante, no es lo mismo que hablen directamente conmigo, que sea interactivo, interactivo yo lo hago con todo el amor, estoy muy conectado y intento darlo todo, ¿vale? Tanto por evidencia como por tal, hay mucha gente que me dice que se identifica totalmente, ¿vale? Yo los agradezco que les esté ayudando a todos estos interactivos, pero acuérdense que si quieren algo y es algo serio, algo de verdad que necesitan, tienen que dar el paso con pedir cita al WhatsApp, que puede ser de cualquier lugar del mundo, escribir, pedirle cita a Sofía, que es la que me lleva a mí la agenda y nada más, y lo vemos y si hay un problema, vamos al foco del problema y lo solucionamos y todo tiene solución, se los digo de verdad, de corazón, por favor actúen y salgan de la zona con fuerza, lo digo con todo el amor del mundo. Vamos con el número 3 y la mariquita, ¿vale? ¿Qué siente y piensa al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me extraña? ¿Vale? Esa es la pregunta que hacemos al día de hoy y vamos a conectar en estos momentos con mucha fuerza, con mucha energía, por evidencia, por tarot, a ver qué va a pasar, qué va a suceder y qué vamos a percibir a partir de ahora. Bueno, ya vamos entonces a ver qué pensamiento, qué sentimiento, qué es lo que está pasando, qué siente y qué piensa al día de hoy por mí. ¿Me ama? ¿Me extraña? Bueno, aquí tenemos claramente, tenemos la luna, tenemos espadas y tenemos el caballo y tenemos el caballo de espada, ¿vale? Esto es lo que vamos a marcar, digamos directamente, aquí se ve el proceso y todo como se va a ir moviendo. A ver, en estos momentos está claro que ustedes están, aquí yo veo que ustedes cierran totalmente un ciclo o una etapa importante de vuestra vida y aquí se ve como que hay una nueva apertura o una nueva etapa. Hablan de sanación del pasado como ustedes que están ordenando, organizando en vuestra mente todo lo que han vivido los últimos 20 o 25 años y están organizando o ordenando. Están haciendo una especie de sanación, están como cerrando esas puertas del pasado para abrir esas puertas del presente y del futuro, de no volver atrás y de verdad vienen con mucha fuerza, con mucha entrega, con mucha lucha que se ve claramente pero ya les puedo decir que ustedes aquí es como un gran comienzo, una gran apertura, una gran oportunidad que deben aprovechar donde van a tener el factor suerte a vuestro lado, la energía les va a ayudar, les va a acompañar en los próximos meses a partir de ya de manera inmediata y ya me contarán, ya me dirán muchas cosas de lo que les estoy diciendo, siento que ustedes van a ordenar y organizar, hablan de organización y cambio en vuestra vida para que todo esto vuelva a ser lo que fue, para que esto incluso en algunas cosas en proyectos que llevan tiempo estancado es como que esos proyectos se van a empezar a mover pero de una forma más innovadora y de mejor forma, es como que ustedes le dan forma a la situación y al tiempo, o sea como que ahora en el momento que estamos viviendo y lo que ustedes están sintiendo lo llevan a la práctica, lo llevan a la práctica de una forma fácil y entendible, entonces, eso va a ser que también mueva todo lo que es la parte amorosa, sentimental, porque ustedes estaban como en un estado de gran confusión de hace tiempo, es como que ahora la claridad, la mente la llevan de otra manera, hay una mayor fuerza, una mayor energía y salen de ese estado que llevan tiempo bastante, no quiero decir el tiempo pero bastante y eso ahora mismo es como que queda atrás, es como que ustedes ya rompen con ese lazo, con esa energía y empiezan a moverse y empiezan a prosperar, ¿vale? eso es lo primero, entonces, lo que les viene es fuerte, pero fuerte en el plano positivo, porque viene todo, viene un movimiento, como digo yo, arrucanada, una huracán, pero en el buen sentido la palabra de cambio importante con mucha fuerza, con mucha base y es como si ustedes entran en un nuevo mundo, en una nueva situación y eso es la sensación que ustedes están teniendo porque ven que todo ahora mismo está cambiando pero tienen miedo, tienen miedo porque todavía siguen con algún punto del pasado, ¿vale? es como el arrastre ese último de ese pasado, pero vamos a la pregunta, a la pregunta que queremos hacerle, ¿qué sentimientos, que piensen y sienten al día de hoy por mí? ¿me ama? ¿me extrañan? bueno, los sentimientos que tienen son sentimientos muy sinceros, muy claros a ustedes, es una persona que les ama, por supuesto, y les extraña y les quiere con totalidad, o sea, la fuerza que yo puedo percibir aquí es bestial, o sea, el amor es, pero, es algo potente, es algo fuerte, es algo que yo sé y siento que va a ir a más, ¿vale? y si veo que hay un gran cambio y una gran prosperidad, por lo cual, el amor que está aquí es único, es, puedo confirmar que vienen cambios y situaciones muy importantes para ustedes y les pido por favor que confíen porque el amor que yo percibo y siento totalmente sincero, por lo cual, la situación que yo percibo y cómo va a ir todo va a ir de una manera estable, continuada y de manera positiva, pero sí, sí les puedo decir que hay una gran apertura y un gran cambio por parte de esta persona, por lo cual, lo que piensa y lo que siente al día de hoy es magnífico, es un sentimiento real, es un sentimiento sincero, así que, cuidado con esos fastambas y con esos pensamientos que les pueden perturbar y yo veo un amor muy importante, muy eficaz y siento que esto va a ir a más, ¿vale? por lo cual, confíen en mi palabra en lo que les estoy diciendo. Bueno, les ama y les extraña, les echa de menos muchísimo porque es una persona que tiene miedo a veces de perderle, de que no siga la cosa, de que esto se rompa, de que esto realmente no llega a continuar y yo sé que todo eso le perturba muchísimo a esa persona, así que ahí lo dejo y les mando toda mi energía y toda mi vibración para que sea así. Vamos ahora con la diosa, cualquier duda, ya sabe, ahí están los teléfonos para conceptar cita conmigo en privado. Para el número 3 y en este caso tenemos la mariquita, ¿vale? Pasamos ahora a la diosa, vayan pensando en la pregunta que le vamos a hacer al péndulo, vayan pensándola que estamos ya a punto de hacerle al sí y al no a esa pregunta que puede ser de cualquier cosa, ¿vale? No hace falta la que les llegue, la que ustedes conecten y vamos con la diosa a ver cuál es el mensaje. Bueno, la diosa Pele, pasión divina, sé honesta contigo misma, ¿cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Pasión divina, ¿cuál es realmente el sentimiento y pensamiento de tu corazón? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Esa es la pregunta que te hace la diosa. Aquí nos marca realmente sé honesta contigo misma, ¿cuál es el verdadero deseo de tu corazón? ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Es una pregunta directa al número 3 y a la mariquita, ¿cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Pasión, sé honesta contigo misma, o sea, uno tiene que tener claro lo que desea y lo que quiere en esta vida. No se puede ir por las ramas y menos ahora. ¿Vale? Así que vamos ahora con el tarot del paraíso a ver cuál es el mensaje también. Aquí veo una cabeza pensando, dice, veo todos tus pensamientos, veo todos tus pensamientos, como que es una persona que está totalmente conectada energéticamente hacia ustedes. Veo todos tus pensamientos, ¿vale? O sea, que es una persona que está, digamos, conectada. Vamos ahora con el pédulo. Así que, por favor, a todas las personas, al sí, al no, piensen en la pregunta, respiren, concéntrense y vamos allá. Bueno, aquí como pueden ver, sigue adelante, nos marca un sí con una casa, ¿vale? Que es un sí a esa pregunta que me ha hecho el número 3, la mariquita, al Pedro, ¿vale? O sea, que tenemos ese sí para ustedes totalmente muy marcado, ¿vale? Así que esa es la contestación a vuestra pregunta, sí, sí o sí. O sea, que esto es lo que yo quiero marcarles en estos momentos. Bueno, aquí ponemos, vamos a poner por aquí el 1, aquí ponemos el 2 y aquí el 3. Bueno, como siempre, desearles, espero que este interactivo de hoy les ayude muchísimo, lo he hecho con mucho amor, iremos innovando, recordarles también que tenemos ese ritual que vamos a hacer para final de año el que quiera hacer ese ritual se tiene que poner en contacto conmigo en privado, ¿vale? Con Sofía para hacer ese ritual. Hay limitaciones de gente, o sea, ya tenemos más de la mitad que realmente lo quieren hacer y es un ritual para todos los aspectos para ese año que viene, para ese 2021, para empezar con buen pie y para que todo cambie. Así que ahí están los teléfonos para el que quiera realmente hacer ese ritual, ¿vale? No se olviden. También decirles espero y deseo que este interactivo de hoy les valga de mucho, es todo lo que yo quiero y deseo para ustedes. Si les gustó el interactivo, les pido que den ese like para saber vuestro crecimiento, compártanlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita a todos y escriban debajo los vídeos para ese sorteo de ese ritual y de esa lectura y evidencia en privado conmigo y pongan vuestras opiniones. Bueno, yo recordarles que la información que les doy es muy buena pero también necesito que ustedes actúen, que salgan de esa zona de confort, que piensen en positivo, que se armonicen, vibren en amor más que nunca porque eso va a ayudar muchísimo a todo lo que estamos viviendo, a ese gran cambio, a ese gran proceso. ¡Gracias!